... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a darlo de vez en cuando. Esto es la verdad, me encanta. Aquí hay que entrar un día de escándalos, ¿eh? Aquí hay que meterlo. Que aquí hay acusiletes, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Hay que estar descampado. Esto es lo peor de tal vez. Esto es lo peor de tal vez. Esto es lo peor de tal vez. Están tirando. Ya, déjame, déjame. Jorge, Jorge. Jorge, ¿dónde están? Bueno, la operación. Operación de COVID. Está listo. Operación de COVID. Espera. 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 Operación de COVID. Si verás, luego cuando veáis el vídeo vais a partir la polla. Hay que meterse por la obra. ¿Qué dices? ¿Qué se puede? Mira, 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 cabeza, cabeza, ven, ven. Ahora hay un agujero. No hay un agujero. Si podamos ver mis conejos. Mira, mira, mira. Hola, que salía el tronco para cotillar. Hay que arrastrarse. Sí, claro. Aquí abandonamos. Abandoné la operación escobilla. ¿Eh? Abandoné la operación escobilla. Hombre, yo por ahí, los metemos. Los sentamos por ahí. Nos vamos a grabar les cagas de ridículo. Hostia, chaval. ¿Cómo que estás fuera? ¿Cómo que estás fuera? El otro va a... Saluda a Jorge. ¿Cómo que estás fuera? ¿Cómo que estás fuera? ¿Cómo que estás fuera? Como que estuviera meando, meando. ¿Estás ahí conmigo? Al final no es pongooku. Atom mucho a favor. El otro va a... 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 Yo... Mira todos aquí, ¿qué vais a hacer, drogón? Como que estuviera al diablo? Yo sé de mis collas. Vuelos, ¿qué haréis? No estoy grabando chaval. Vamos. No vayáis allá, que no... Vuelos, chicos. Gracias.